TALO こん el culo así te empalo el anoo mi gerio, mi appodo y mi postilla en codo así te talo, talo así te podo, podo Estás como un polo brillante como Apolo Mi nombre es Ature Baza, yo, yo te apodo y por mucho que hable vais me la intuadais todo así te talo, talo así te podo, podo por mi gerio mi appodo y mi postilla en codo así te talo, talo así te podo, podo así que cambia, formula cambia medio y modo puntuando con mis primas puntuado por el público cuando subo a las tarimas Soy el mayor múltiplo, cúbico es el espacio que ocupo con mi líquido. Soy hoy embriago como el mítico etílico. Trímico es el término que enlazo con el rítmico. Ético y estético, nunca practico el mímico. Tengo voz de sobra para acabar con los críticos. Dentro de las dos H me apodan como el legítimo. Este es el flow que ha tomado forma humana. Sigue jodiendo hoy mi voz y nadie sabe quién te joderá mañana. Yo tengo amigos firmes desde que me levanto hasta que vuelvo de nuevo a la cama. Mantengo firme el hipo más que me lleva mi banda. Siempre fuerte este K, miro monta no manda. Si te vienes pa' acá, hoy pillarás la ganga porque soy el nuevo A. Que lleva el rap escondido en la manga. Así te calo, talo, así te pudo, pudo. Controlo los estilos, controlo, tengo el modo. Así te calo, talo, así te pudo, pudo. Controlo los estilos, trabajo todo y codo. Así te calo, talo, así te pudo, pudo. Controlo los estilos, controlo, tengo el modo. Así te calo, talo, así te pudo, pudo. Controlo los estilos, trabajo todo y codo. Me gusta comportarme siempre como el más bamberro Entrar en tu casa, matar a tu novia, follar a tu perro Fundiendo la piedra con mi colega, berro Rimas circulares con las que te encierro Espectaculares sesiones de hierro Hoy la mala María, la rima fría Que da puntazos de pelo, de coño en tu culo Me empuro, gargantas con nudos, chulos con nudos Después dos embudo, traje mi semen que Mídica estilo, desnudo, antes dudaba Ahora mi futuro, no dudo y apuesto a algo Salto tras algo, capturo, chicos hablando mierda de estudos Si me vales escudo, sin culo con gracia Que no tienes gracia en el jugo, me empurro Lo que me sale de la polla lo escribo y fluyo Como fluye el capullo del sucio prepucio Que acoses y aboses, abre su cauce, tres fauses, afiada Así te trago, talo, así te podo, podo Controlo los estilos, controlo, tengo el modo Así te trago, talo, así te podo, podo Controlo los estilos, trabajo, podo y con Así te trago, talo, así te podo, podo Controlo los estilos, controlo, tengo el modo Así te trago, talo, así te podo, podo Mi mano parte Parto, mi mano, parto Parto, mi mano, parto